Para que todo vaya bien, es necesario tener todos los accesorios bien preparados, ya que cada uno de esos elementos se convierte en tu fiel compañero durante el día. Más allá de la sensación de libertad sobre mi bici, comienza una perfecta relación con la naturaleza, esta vez más silenciosa. Si bien soy una persona bastante competitiva, no miento cuando digo que es un gran trofeo terminar el día de esta forma. Moto X Style, magnífico por dentro y por fuera.